hola compañeros como en estado vamos a hablar del chocolate y cómo nos puede alegrar una mañana tarde o antes de dormir pero antes tenemos que conocer cómo se fabrica el chocolate y para poder comenzar cualquier proceso en alimentos debemos ir hasta el cultivo donde nacen nuestras materias primas y están los mayores responsables de los productos que consumimos y disfrutamos en el proceso de cacao es fundamental conocer el historial del cultivo porque hay una gran variedad de cacao que nos puede generar diferentes notas de sabor rendimiento y características químicas pero no sólo hablamos del fruto cosechado sino también de la tierra del cultivo y de los cuidados que le prestan ya que estos pueden afectar de manera significativa el producto final pero bueno esto nos dé mucha importancia cuando hablamos de una empresa que realiza chocolate de leche pero esto lo hablaremos más adelante se realiza un desgranado de la mazorca de cacao teniendo en cuenta que se debe conservar la pulpa del fruto con los granos utilizada por muchos para realizar productos alcohólicos y para generar notas de sabor o características especiales como ejemplo tenemos el café o conservas de verduras es uno de los procesos de transformación más versátiles que existe también es una de las etapas cruciales para determinar la calidad final de cacao porque si no se controla el tiempo de la manera correcta o la temperatura se puede perder todo un cultivo o la mayor parte generando una pérdida para la comunidad o los cultivos responsables del cacao ahora bien no podemos seguir sin resaltar las principales razones por las que se realiza el proceso de fermentación a los granos de cacao que son los siguientes se generan los sabores y aromas característicos del chocolate se eliminan los sabores indeseados en los granos se eliminan la opción de germinación a los granos es uno de los factores que determina el rendimiento del cacao cuando es procesado por lo general hay dos formas ya muy difundidas por el mundo para realizar la fermentación de los granos de cacao que son por fermentación por apilamiento y fermentación en caja y se resalta hay muchos choco fans que consideran que cada uno de estos métodos presentan notas de sabor muy características pero esa es otra historia que algún día hablaremos aclaro que si habláramos de todo lo que le pasa al cacao en el proceso de fermentación no sería suficiente un vídeo de 10 minutos porque no podemos abarcar todas las reacciones químicas que deben sufrir los granos de cacao como en el proceso de fermentación el secado de los granos es crucial para poder garantizar los sabores y los aromas del producto porque en este punto se define cómo se conservarán los granos se tiene en cuenta que no se puede tener una humedad superior al 8 por ciento porque puede tender adquirir moos tampoco puede tener una humedad inferior a 6 por ciento porque se vuelve muy quebradizo impidiendo su transporte y manejo por lo tanto se recomienda un 7 por ciento humedad con una variación de más o menos del 0.5 por ciento en ese punto cuando ya elegimos la clase de cacao a sembrar lo sembramos lo cosechamos lo tratamos para que pueda ser consumido por los hermosos consumidores que disfrutan los productos de cacao lo metemos en sacos de lona y lo enviamos a donde lo vayan a convertir en chocolate medicamentos decoraciones o cualquier idea innovadora que pueda tener el comprador pero quiero resaltar en este punto que hay muchos productores que siempre se quedan esperando o tienen las ganas de probar el producto final del cacao porque ellos lo fabricaron hicieron todo el trabajo pero no saben qué se hace con él perdiendo así el interés en el producto en este punto hablamos cuando el centro copio empieza a realizar el recibimiento de los sacos de cacao realiza un muestreo de cada saco porque no sabemos qué sorpresa puede aparecer se toma muestras de 100 granos de cacao de cada saco y se determina el porcentaje de los granos más fermentados mozos y en buen estado para este proceso se utiliza un instrumento llamado guillotina de cacao o guillotina de granos de cacao es el nombre más original que se les pudo ocurrir para el instrumento que utilizan para este proceso ahora para la adecuación de los granos de cacao tenemos que revisar una limpieza pero hay varias formas por las que se puede realizar la limpieza que trata solamente de retirar todas las posibles materias que no deberían estar en los granos de cacao el tostado de cacao se realiza a temperaturas de 110 a 220 grados centígrados y aquí es donde se genera el sabor amargo característico al chocolate que es el que realmente le gusta la mayoría a los consumidores y es el que nos da el perfil y el contraste cuando lo mezclamos con el azúcar hay un tipo de chocolate que no es tostado y es muy rico en antioxidantes pero el sabor no es muy grato para la mayoría de los consumidores que es el chocolate crudo pero quiero resaltar una cosa este chocolate con sal marina es la cosa más deliciosa de este mundo a mí me encanta y nunca me he cansado de él es un poco más caro que el chocolate oscuro pero vale la pena probarlo y disfrutarlo una vez tostados los granos de cacao se proceda a introducirlos en un equipo para retirar la cáscara de los granos utilizando la diferencia de las densidades del grano y de la cáscara el equipo utilizado es muy interesante porque envía a altas velocidades los granos a una lámina metálica generando que se fracturen y desprendiendo los de la cáscara el problema son los granos mal fermentados que no se pueden fracturar pero no se preocupen la mayoría se puede recuperar ahora bien este proceso genera un insumo fundamental para la industria de chocolatería conocido como nips de cacao que son de los granos de cacao procesados sin cáscara o sea 100% cacao los nips de cacao pasan a ser molidos para tener algo llamado licor de cacao pero el licor de cacao no es lo que muchos piensan el licor de cacao que se obtuvo debe pasar por un proceso de refinamiento la mayoría de veces ahora hay que aclarar en donde se realiza la adición de otros insumos diferentes al cacao hay lugares que realizan una mezcla antes del conchado pero todo depende de la empresa hay otros que realizan el mezclado de los ingredientes en el proceso de conchado para garantizar una mezcla uniforme también hay dos opciones para nuestro licor de cacao que son procesamos el licor de cacao para obtener polvo de cacao y manteca cacao mediante el uso de una prensa o seguimos utilizando así tal cual como está a mi parecer lo más parecido a la textura de los nips de cacao es una crayola arenosa pero no es agradable por eso tenemos que triturarlo hasta que el tamaño de las partículas no se sientan y el palar del consumidor lo disfrute para esto utilizamos un equipo llamado conchadora que es prácticamente un molino que puede moler por periodos de tiempo relativamente largos a los nips de cacao en este proceso se puede eliminar muchas notas de sabores desagradables y no desagradables del chocolate hay personas que generan un conchado de 16 a 24 horas garantizando una eliminación de las notas características de los granos de cacao y generando una uniformidad en todos los productos de cacao que realicen una característica de estos chocolates es que siempre tienen presencia de vainilla que ha ayudado a ocultar la utilización de cacao mal procesado y son ricos en azúcar y leche por lo general es extraño y daño que estos chocolates también sean ricos en manteca cacao porque reemplazan la manteca cacao por sus daños como diferentes tipos de margarinas sólo realizan un reemplazo parcial de la manteca cacao para mantener las características de la manteca cacao en el producto que realicen pero también están los opuestos que realizan conchados de tiempos inferiores a 12 horas pero también garantizan el tamaño de las partículas estos últimos fabricantes de chocolate se caracterizan porque fabrican chocolates sin sucedáneos y pueden garantizar que sus productos son los más saludables para el consumo porque sus principales ingredientes son cacao y azúcar es prácticamente un cambio rápido de temperaturas en este momento del proceso de fabricación de chocolate es donde empieza a aparecer el encapsulamiento de las moléculas de manteca cacao y aparece el brillo característico del chocolate con porcentajes altos en cacao ahora bien podríamos tendernos bastante si hablamos en dónde cómo y qué pasa con el chocolate cuando realizamos el templado por eso no vamos a profundizar en este proceso en este vídeo este es un punto que eso aplicaría a los que preparan bombones o barras de chocolate porque ya utilizan el producto terminado pero no podemos seguir sin resaltar las dos grandes limitaciones que tienen los chocolateros que son la imaginación y el control de la temperatura y esta es la parte donde nosotros podemos hacer el labor del consumidor estátores en él ah la cláuge la cláuge muchas estas en ¡Gracias!